La COPE Lo mejor de lo nuestro Lo mejor de nuestra región Hoy en la COPE COPE MEP RL Cuenta la historia Que en Japón los únicos profesionales Que no precisan reverenciar al emperador Son los maestros Pues los japoneses creen Que en una tierra donde no hay maestros No pueden haber emperadores Un maestro Es más que un personaje De seño arrugado Lentes caídos sobre su nariz Y gruñón a veces Que comparte un saber específico Es un guía Una luz Un norte Una brújula Que ama con paciencia A los nuevos hijos de la humanidad Las mujeres y los hombres del mañana Los nuevos ciudadanos Profesionales Y personas Su escoba Es el conocimiento Y su misión Barrer con la ignorancia Y hacer familia Comunidad País Partiendo de esta hermosa premisa Hemos de suponer Que este valioso grupo de héroes Sin capa Merece una vida apacible Una de las mejores formas Para lograr que la tengan Y encuentren el bienestar Y la realización personal Que deben disfrutar La tiene el modelo cooperativo El sector lo entendió así Desde 1970 Cuando se organizó Para dar vida A la Cooperativa de Ahorro y Crédito De los Empleados Del Ministerio de Educación Pública Coopemep RL Desde entonces Su misión ha sido Estimular el ahorro Brindar soluciones financieras Ofrecer asesoría En la administración del crédito Y proporcionar educación cooperativa Tenemos dentro también De nuestra estructura Una certificación En calidad Y una certificación En un modelo cooperativo Que se llama ModelCOP Que se complementan Y que nos ayudan No solamente A documentar Todos nuestros procesos Y a ordenar también Estos procesos De acuerdo a procedimientos establecidos Sino también A recordar Que somos cooperativistas Y que nuestra labor Nuestro trabajo Debe estar de cara A la asociada La cooperativa Tiene una estructura De control muy fuerte Con auditoría Unidad de control interno Y de cumplimiento Así como área de riesgos Cuando pensas en una cooperativa Te podrías imaginar Un día de trabajo así Lo que sí es cierto Es que cuando te das cuenta Que una cooperativa Puede ser Hasta una empresa De videojuegos Te encantaría Trabajar en ella Una cooperativa No es un negocio aburrido Unite alguna O llámate a algunos compas Para empezar una propia Conoce más En cooperativaes.coop Una cooperativa Tiene lo suyo Espíritu cooperativo El espíritu cooperativo Se puede sentir En toda la organización Que no solamente Se puede ver Se puede palpar En los diferentes Productos financieros Que ofrecemos De ahorro y de crédito Que es prácticamente Nuestro fuerte Sino que también En toda la parte Solidaria Que primero Le ofrece A sus asociados Hay un portafolio Vasco De productos De beneficios Solidarios Que le apoyan A la asociada En diferentes momentos De su vida El éxito del modelo Lo llevó a crecer Y abrir su oferta De servicios Y sus beneficios A trabajadores Del sector público En general Así como a funcionarios Del sector magisterial Privado Para un total De 21 mil Asociados Actualmente Una de las principales Ofertas de Copemep Es para aquellos Que desean emprender Con créditos Accesibles Y soluciones A la medida Con eléctricas Nos une Con buenas prácticas Ambientales El consorcio De empresas De electrificación De Costa Rica Con eléctricas RL Es carbono neutral Una muestra De su compromiso Con el ambiente Es el eco vivero Desarrollado En la central Hidroeléctrica Sigifredo Solís El lugar Cuenta con 45 especies De árboles Maderables Y frutales Todos a disposición Gratuita De quienes Deseen Reforestar Con este plan La cooperativa Quiere ser Carbono neutral Plus E influir En otras instituciones Para que fortalezcan Su responsabilidad Con el ambiente Con eléctricas Nos une Buenas prácticas Motivar Motivar En realidad En realidad Algún proyecto Escolar Que les permita Ya empezar A tener experiencia En empreendedurismo Y también Complementarlo Con toda la filosofía De la hidroclina Cooperativa Las cooperativas Estudiantiles Que se acerquen A COPEMEP Encuentran servicio De ahorro Con casas Preferenciales Capacitaciones Talleres Y campamentos La idea De nosotros Es trabajar Con la juventud Darles ese Empuje A los proyectos De la juventud Para que O sea Para Precisamente Como es un proyecto De responsabilidad Social Pues no solo Para favorecer A COPEMEP Más adelante Cuando estos jóvenes Continúen Después de todo El proceso De capacitaciones Y de Valores Y principios Cooperativos Que les inculcamos No solo Para que lleguen A ser asociados De COPEMEP No Si no, no importa De quien sean asociados El asunto Es que se permeen A familia Y permeen A la sociedad Esos valores Cooperativos Que nosotros Les estamos Inculcando Desde niños ¿Verdad? Compostaje Recolección De miel de abeja Agricultura Orgánica Librerías Reciclaje Venta de uniformes Son algunos De los emprendimientos Que los jóvenes Cooperativistas Han logrado Desarrollar El valor De la semana Solidaridad Y la cooperación Para esos dos valores Yo creo que los Llevamos todos Los que somos funcionarios De COPEMEPRL Pues muy en el corazón Sabemos que esta es una Organización de servicio Que si bien es cierto Son importantes los resultados ¿Por qué? Porque los resultados En una cooperativa También permiten Que la parte solidaria Exista Pero ante todo Somos una cooperativa ¿Verdad? Y hay una serie De principios Y valores Con los caracterizan Hoy en la COPE COPEMEPRL Menú cooperativo COPEMEP cuenta con una Sólida y estratégica Red de sucursales En todo el país Limón, Guapiles, Liberia, Nicoya, Cañas Ciudad Neili, Pérez Celedón, Punta Arenas Salajuela, San Ramón Turrialba, San Carlos, Desamparados Moravia, Heredia, Plaza Rofas Cartago Y en oficinas centrales En Barrio Amón Donde el buen servicio Es la Constana Además tiene una moderna Y sofisticada sucursal móvil Equipada con la más alta tecnología Que garantiza cercanía Con las personas asociadas Y lleva las soluciones Y servicios cooperativos Y financieros A todo el país Integrar la base asociativa Diferenciar los servicios Para los distintos grupos De asociados Ampliar los canales De comunicación Atraer jóvenes A la organización Y fortalecer El desarrollo tecnológico Figuran como parte De los retos En el corto plazo Con eléctricas Nos une Con innovación solidaria El consorcio De cooperativas De electrificación De Costa Rica Con eléctricas Y Copelesca Se unieron Para dar vida Al parque solar cooperativo Que beneficiará A unas 5 mil familias En Santa Rosa De Pocosol Este es uno De los parques solares Más grandes del país Con 19 mil paneles Produce 5 megawatts De energía Los parques De energía solar Fotovoltaicos Son terrenos De gran extensión Provistos De paneles solares Interconectados Su objetivo Es captar Grandes cantidades De radiación solar Para transformarla En energía eléctrica Uno de los principales Aportes Del parque solar cooperativo Es que evita Que más de 6 mil 400 toneladas De dióxido de carbono Lleguen al ambiente Y además Fortalece La calidad del servicio Que la cooperativa Ofrece a sus asociados Sostenibilidad cooperativa La gestión ambiental De COPEMEB Es de alto impacto La gerencia Promueve capacitaciones Entre los asociados Para el manejo Adecuado De los residuos Así como Buenas prácticas En centros educativos Incorporando Escuelas Docentes A los cuales Capacitamos Hemos también Entregado donaciones Contenedores Para que ellos puedan Hacer la clasificación De los residuos Hemos trabajado De dentro de la cooperativa Con un proyecto Muy bonito En el cual Participan también Nuestros funcionarios Y entonces Hacemos alianzas Con otras cooperativas Y otras entidades Del gobierno A efectos De poder ir Por ejemplo A limpiar Riberas de Ríos Playas Hacer algún proyecto También a nivel De las diferentes localidades Donde se encuentran Nuestras sucursales O acá en oficinas centrales Además COPEMEB Tiene la meta En el corto plazo De ser De carbono neutral El proyecto Aceleradora de empresas Es un proyecto Piloto del departamento De promoción Que tiene por objetivo Acelerar el proceso De la realización De los primeros negocios A cooperativas De reciente constitución Este proyecto Lo iniciamos este año Con tres cooperativas COPEOIFA COPEIMI Y COPEÉXITO Bueno COPEÉXITO Es una cooperativa De producción Y comercialización Y lo que hace La cooperativa Precisamente Es ayudar a comercializar A todos los productos De todas las compañeras Y lo que buscamos Es que los productos No se repitan Que todos tengamos Un producto diferente De innovación Que seamos Cada una Empresaria Es exitosa Somos COPEOIFA Somos una cooperativa De servicios Gerontológicos Y de productos Gerontológicos Apoyamos a las familias De varias formas Tenemos un centro De atención Para personas Adultas mayores Que presentan Olvidos benignos De memoria Y también Que presentan Algunas alteraciones Ya de tipo Demenciada Tenemos también Una escuela Formación Para personas Que cuidan Adultos mayores Y dentro del área De servicios Gerontológicos Tenemos una alta Gama de productos Tanto para adultos Mayores Como para Sus cuidadores A estas cooperativas Les estamos brindando Lo que es Un espacio físico En el que tienen Acceso a internet Tienen computadora Tienen servicios Telefónicos Y lo que es Acceso a una sala De reuniones Para sus gestiones El hecho de tener Una oficina Para nosotros Es como Ya existir Como si ya COPEXITO Tuvieras ya Como un pie Mucho más aterrizado Y digamos Ya como para Encaminar Ya los clientes Clientes potenciales Como asociaciones Cooperativas Hermanas Y todo Ya saben Donde existe COPEXITO No está en el aire Sino que ya hay Un punto Donde nos pueden Referir Pueden llegar Y hay posibilidad De colocar Una vitrina Acá también Para tener Paridad De los productos De todas Las compañeras La idea Es que ahora Que estamos aquí En el Infocop En esta área Que nos asignaron Ustedes puedan Ya sea Vía telefónica Vía redes sociales A través de la tienda De los abuelos O COPEOIPA Se puedan acercar A nosotros Y aquí mismo Tenemos los productos Para mostrarlos Y inclusive Si fuera el caso Pueden llevárselos De una vez O hacer El pedido Infocop Progreso Solidario Menú Cooperativo Coopemep Tiene muy buenos Réditos Por excedentes Pero también Un balance social Que hace la diferencia Tenemos diferentes Ayudas Que Apoyan A la sociedad En diferentes momentos Por ejemplo Tenemos El fondo mutual Cuando un asociado O un pariente De este Fallece Tenemos La parte de donaciones De ayudas especiales Que es cuando una persona Asociada También se enfrenta A algún desastre Como que se le quemó La casa O tiene una inundación O perdió parte De su homenaje Un deslizamiento Este tipo de cosas La cooperativa Tiene fondos Para apoyar A los asociados En estos momentos Exámenes médicos Y becas Complementan El portafolio De beneficios solidarios De la cooperativa Lo que hacemos es un estudio Para ver cuál es la condición Socioeconómica La necesidad de las familias Y se dan 220 becas A las personas más necesitadas Otras asistencias Tienen que ver Con necesidades Como las generadas Por eventos inesperados Mejoras a viviendas Donde habita Alguna persona discapacitada Compra de equipos Ortopédicos Y asistencia A adultos mayores Hemos intentado Ser una cooperativa social Con un fondo mutual Robusto Que de paso La SUEF Tiene sus criterios Al respecto Pero nosotros Vamos a luchar Por mantener Ese fondo mutual Fondos de desarrollo Dinero En ayudas No soluciones Completas En ayudas Para anteojos Para exámenes médicos Toda nuestra población El universo Puede las mujeres Hacerse el examen De mamas Una vez al año Solo con la carta De la cooperativa Donde se tiene convenios Y así también Los varones Se pueden hacer El examen De la próstata Una vez al año Es así Como una de las Principales fortalezas De Copemep Es que constituye Una asociación De personas Y no de capitales En pro del mejoramiento De seres humanos El valor De la semana Hasta lo último Ellos corren Buscan soluciones O sea Ellos no nos desamparan Hoy en la COPE Copemep RL El valor De la semana Nosotros tenemos Proyectos De servicios Solidarios Que no las tiene Ninguna otra cooperativa Ya Mapeadas todas ¿Verdad? Así Ciertamente Este Además de De esos Proyectos Bueno Además del proyecto De responsabilidad social Con cooperativas Tenemos proyectos Para las comunidades Que es obligatorio Para los administradores Cada año Tener por lo menos Mínimo uno Pueden ser más Proyectos de responsabilidad social Con las comunidades En donde estamos Este trabajando Y además De los servicios Solidarios Las becas Este Todo lo que da Copemep Aquí venimos Cualquier persona Este Que viene a Copemep Es atendida Como que si fuera El presidente Con mucho amor Con mucho respeto Y Traten de solucionar Los problemas Hasta donde se pueda Verdad Con eléctricas Nos une Con innovación Solidaria El consorcio De cooperativas De electrificación De Costa Rica Con eléctricas Y Copelesca Y RL Se unieron Para dar vida Al parque solar Cooperativo Que beneficiará A unas 5.000 familias En Santa Rosa De Pocosol Este es uno De los parques Solares Más grandes Del país Con 19.000 paneles Produce 5 megawatts De energía Los parques De energía solar Fotovoltaicos Son terrenos De gran extensión Provistos De paneles Solares Interconectados Su objetivo Es captar Grandes cantidades De radiación solar Para transformarla En energía eléctrica Uno de los principales Aportes Del parque solar Cooperativo Es que evita Que más de 6.400 toneladas De dióxido de carbono Lleguen al ambiente Y además Fortalece La calidad Del servicio Que la cooperativa Ofrece a sus asociados Bienestar Cooperativo Coopemep Invierte en la capacitación De sus asociados En tres grandes temas Tiene que ver Con dimensión filosófica Que es todo Lo de promover Los valores Doctrina Filosofía Este Del cooperativismo La parte De Conocimiento Que tiene que ver Con la gestión propia De la profesión O el oficio Que tenga el asociado Y la otra parte Tiene que ver Con bienestar Algunas de las capacitaciones Tienen que ver Con temas muy humanos Como manejo del duelo O la pérdida de un empleo Como entrar a la etapa De pensionado Técnicas de estudio Liderazgo Salud mental Y finanzas Que gran parte De la gente Que llega A una cooperativa De valor de crédito Lo hace Para pedir plata Nosotros tenemos La ventaja Que cerca De un 35% No hace crédito Solo ahorra Eso nos permite Tener recursos Para prestarle A los que Si son Deficitarios Económicamente Entonces Ese es el click Saberle llegar O buscar Las estrategias Necesarias Para llegar Para llegarle Con soluciones No necesariamente Económicas Pero si De educación De reeducaciones Y que permitan Tener una conciencia De que La plata No es solo Para botarla En consumo Según las personas Así son los sitios Donde se imparte La formación Van desde lugares Abiertos O cines Hasta auditorios El manejo Del bullying Y la orientación Sobre las carreras Para estudiar En el futuro Son otras De las capacitaciones Solicitadas Pensando En buscar Trabajo Seguro Y si te decimos Que más bien Puedes crear Una empresa Hacer una cooperativa Es iniciar Un negocio Innovador En el campo Que querás El camino Puede ser Arriesgado Pero también Te puede dar Muchos beneficios Y si es De manera asociativa Mucho mejor El Infocop Presenta Retos Para emprendedores Las empresas Exitosas Son las que Resuelven Problemas Para un colectivo Una comunidad Un segmento Del país O incluso Una problemática Mundial Vos tenés Que hacer Un equilibrio Entre lo que Te apasiona Y lo que La gente Desea comprar La innovación Es importante Busca valor Agregado Y adapta Las ideas A tu entorno De negocio Aunque tu producto O servicio Tenga un mercado Potencial Enorme Diríjite Primero A un nicho Específico Mejora Las habilidades Que harán Más eficaz Y productiva Tu empresa Son un grupo Y deben potenciar Cada cual Sus habilidades Para el bien común No perdés Si fracasás Perdés Si lo dejas De intentar Cuando surjan Problemas Busca Las soluciones Hay que ser Siempre Positivos Ingresa A www.cooperativaes.com Para que veas Que tus ideas Podrán ser realidad ¿Qué estás esperando? Unite a una cooperativa O llámate a unos compas Para iniciar la propia Una cooperativa Tiene lo suyo Espíritu cooperativo Espíritu cooperativo Conozcamos ahora A los cooperativistas De Copemep Y su sentimiento De pertenecer A la organización Pero esta me ha Aceptado más Me gustan mucho Los proyectos La historia Que tiene Todos los subsidios Que tenemos ¿Verdad? Además vamos a cumplir 50 años Fue en 1970 Que se inició Muy lindo Una experiencia Muy linda Me encanta La cooperativa Me encanta El trato que hay Todos Todos los Productos Que nos ofrecen De hecho Hace Como Que serían Como los 4 o 5 años Me asocié En otra cooperativa Y el muchacho Cuando me asocié Me dice Pero Porque iba a hacer Una refundición Y me dice Pero tiene que Renunciar a Copemep Le digo Jamás Jamás Yo no voy a renunciar Y vieras que bonito Porque A los días Me llama él Y me dice Doña Aurelia Adivine que A donde voy a trabajar Y yo No me diga En Copemep Y me dice Sí Le digo Ay que bueno Y él está muy contento De estar ahí Abrieron Un Un negocio Y mis hijos Querían ir Y como no me habían pagado Entonces Al ver los turistas Me dijo Vamos a ir a la cooperativa A Copemep Para ver Que Y de verdad En Copemep Me dieron El más chiquito Dice Mami Esta cooperativa Está bendita Por Dios Y Esas palabras Fueron Proféticas Porque esta cooperativa Está bendita Y todos los que estamos aquí En Copemep Que sean Sean empleados Sean asociados Este Estamos muy bien Detegidos por la cooperativa En esta cooperativa Veo que hay muchos beneficios En el sentido de que Que tiene muchos valores En el trato a las personas Que le dan Y personal Yo pienso Que es una cooperativa Seria Reservable Y Y Insto A los demás compañeros A que se afilen ¡Suscríbete al canal!